Artistas de hoy Pa'o mundo aquí estamos singando Artistas de ayer ¿Quieres dormir? Y yo quiero andar Cantantes de hoy Juntar el cuero tuyo Cantantes de ayer Cuando yo te olvide Hay una gran diferencia Entre las grandes cantantes Que hoy son famosas Y las cantantes de ayer Que fueron famosas Y la forma en cómo llegaron A la fama Luchivicioso Desde la edad de nueve años Se destacó por su voz En el mismo rincón A media luz El 19 de febrero del año 1950 Nació Lucía Fiordaliza Vicioso Alsina Luchivicioso La reconocida intérprete se inició en el espectáculo A los nueve años de edad Cuando participó en una audición con el maestro Rafael Solano y Manuel Troncoso En el popular programa de televisión La Hora del Moro Que se transmitía por Reintel para aquel entonces Allí se destacó Por su melodiosa e inigualable voz Un año después Grabó su primer sencillo Y a los 13 años Hizo su primer disco de larga duración Llamada Matices Con canciones de autores dominicanos Como el maestro Rafael Solano Porque el que mantiene una humildad El que se mantiene humilde todo el tiempo Entiende que esto es algo Un regalo de Dios Que es algo que algún día va a pasar Que no es una cosa como del otro mundo Porque yo no lo veo así Yo no lo veo así Con apenas 11 años Junto a María Gracia Montes Y Aida Lucía Puso en marcha su propio programa De nombre Los Jueves de Luchi Luchi Vicioso Participó en importantes festivales de la canción Al tiempo que realizó varias giras nacionales E internacionales Para el año 1975 Participó en el festival de la voz y la canción En el país de Puerto Rico Obteniendo el primer lugar con la canción Dime que más debo dar por ti De Jackie Núñez del Risco Y René del Risco Bermúdez Dos años después Cantó en el festival de la organización De la televisión iberoamericana OTI Celebrado en Puerto Rico Y quedando para ese entonces En el tercer lugar O el sonido de tu voz No te olvides Que quizás sea pronto Canciones como tus ojos Magia Eres un buen muchacho Entre otros temas Persisten en la memoria de varias generaciones Que se han deleitado Con la hermosa voz De la gran Luchi Vicioso Grabó una gran cantidad de canciones Con la que pudo ganarse Un sitiar privilegiado Entre las artistas más talentosas De República Dominicana Entre ellas Canta Mundo Sígueme Vida y Carnaval Alfonsina y el Mar Año Nuevo Al nacer Cabenero Entre otros grandes temas De autores dominicanos Ella era muy Flexible A que nosotros Pues simplemente viviéramos Y experimentáramos En la calle En nuestro tigraje Y traíamos Y traíamos Amigos A jugar en la casa Yo realmente no recuerdo Lo que ella me cantaba a mí Porque yo estaba muy chiquito Ya cuando tenía seis meses Del embarazo de Ernestico Se muere mi papá Y aquello fue Me acuerdo que Freddy no quería ni decírmelo Después nació Ernestico Bueno, por él se llama Ella participó en varios festivales Cantando Después yo participo en el festival De Puerto Rico Gano canción y voz Me marcó mucho Porque aquello fue increíble Dime, dime Que vengo a preguntarte Que más tengo que dar Por ti Ella cantó una canción En el primer festival De la canción popular dominicana Llamaba Cantamundo De Manuel Troncoso también Que ha sido muy reconocido Que quiere estrechear A su hermano Luchivicioso Se casó con Freddy Verasgoico Durante los años 70 Con quien tuvo dos hijos Fredín y Ernesto La pareja se separó A finales de esa década Luego Luchivicioso contrajo matrimonio Con Jaime Daniel Sánchez Con quien procreó A Claudia Sánchez Vicioso También Luchivicioso Estuvo casada Con el arquitecto Rafael Martínez Cuando yo te olvide Pero obviamente Que nuestro divorcio Fue Por otras cosas Por otras faldas Porque en esta sociedad Se te colere el abuso De la imprensa Un día antes De Luchivicioso cumplir Sus 69 años Lamentablemente Falleció La dama de la canción Es el título Que ostentará Por los siglos De los siglos La cantante Luchivicioso Quien murió Un día antes De cumplir 69 años De edad Luchivicioso Luchivicioso Perdió la vida A causa de complicaciones De un cáncer De Colón Con el que batalló Durante Varios años Desde el cielo Canta Luchivic Canta En grandes Dominicanos Luchivicioso De agro Gracias por ver el video.